Llegan las navidades y hemos decidido que sepáis dónde hay que ir a comprar un buen regalo y nos hemos venido a la joyería Cenana, una joyería muy singular con unas joyas maravillosas y os las quiero presentar. Para ello vamos a hablar con Roberto. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de verte. Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste. Primero, la joyería Cenana viene de dónde? ¿Cuánto tiempo lleváis con este proyecto? Mira, la marca Cenana lleva 13 años en España, pero yo llevo más de 20 años porque mi madre es italiano y mi padre es de la India y empecé la carrera de moda en Italia cuando tenía 15 años, 16 años. Ya llevo 20 años en el tema de joyas. Pero luego me quedé en España y me creí una marca Cenana. Que se llama Cenana, que tenéis además también otra tienda en? En Mallorca y luego tenemos puntos de ventas. Puntos de ventas en varios sitios en España. En España y fuera de España. ¿Y fuera de España países como cuál, por ejemplo? En Italia, Francia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Inglaterra. O sea que es un negocio muy expandido. Sí, podemos decir. Y estamos hablando de una joya de qué nivel, de qué altura de joya. La joyería, mira, nosotros trabajamos con la joyería que tenemos de plata y oro y usamos piedras semipreciosas y preciosas, todo tipo de preciosas. Porque como están creyendo la cosa, hemos buscado una solución para la gente que pueden llevar joyas. Pero a un precio más o menos... Razonable. Razonable. Bueno, cuéntanos un poquito estas piezas. Ahora, por ejemplo, los animales están mucho de moda. De ranas siempre ha sido mucho de moda porque es... ¿Abrimos? Son las ranas. Le damos a nuestras clientes, ¿vale? Las ranas son que siempre se traen la suerte. ¿Este material es? Es, por ejemplo, es cuarzo blanco. ¿Cuarzo blanco? Es plata, luego es un tratamiento que se llama Bermel. Bermel es un tratamiento de oro sobre la plata. ¿Sobre la plata? Ah, muy bien. Es plata con oro blanco, por ejemplo, y todo está inclusa. Siempre cuando uno tiene que comprar joyas, tiene que mirar detrás. ¿Sí? Hay que ver huecos. Cuando hay huecos, significa que las piedras están incrustadas. ¿Incrustadas? Incrustadas. Ajá. Si no hay huecos, significa que estas son billeterías. Siempre... mire aquí. Siempre hay huecos. Tiene que haber un hueco para que sepamos que es bueno. Es bueno, porque si es billetería, no tiene hueco y las piedras están pegadas. Ah, muy bien. Esto realmente, para estas navidades, como regalo, es un detalle, no es demasiado costoso y es un detalle que a mí me parece impresionante. Yo creo que los diamantes es algo que fascina tanto a los hombres como a las mujeres, porque a los hombres para regalarlo y a las mujeres para recibirlo. Y aquí tenemos una muestra de los diamantes de Zenana, que son estupendos. Cuéntanos un poquito. Nosotros, mire, el diamante blanco es que está siempre de moda y nosotros como... son clásicos. Y nosotros queremos salir un poco de clásico a ser moderno y al mismo tiempo clásico. Por eso que Zenana se marca su tendencia por el diferencia del color, de todo. Porque nosotros estamos trabajando mucho con brillante chocolate, que está mucho de moda, y el marrón, brillante marrón. Se llama brillante chocolate. Chocolate y marrón. Brown. 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 Y estamos usando mucho el oro negro. Si ves, todo es negro. Con oro negro, que se llama rutinio. ¿Dónde se elaboran estos productos? ¿Tenéis talleres en España? Nosotros tenemos taller en Mallorca y en Madrid, en Valencia, donde nosotros fabricamos nuestro producto. Pero el producto viene generalmente de Hong Kong. Las piedras vienen de diferentes países. Por ejemplo, si hablamos de brillante, vienen de Bélgica, Hong Kong, de Israel. Pero las piedras de mi precio, o sea, que también usamos, vienen mucho de África y Brasil. Según el país, según el color, que se cambie también, según el país también se influye. Cambia mucho, mucho, ¿no? Las clientas en España, ¿qué prefieren? Los diamantes brown, como este, los diamantes blancos. ¿Qué tipo de diamantes los tiene más...? Nosotros queremos que el cliente, nuestras clientas son muy especiales. Ellos buscan algo muy especial, porque nuestra clienta, que lo tenemos, son los que viajan un montón y ven muchas cosas, pero buscan algo que no encuentran por ahí. Algo diferente. Algo diferente. O sea, el diamante, pero elaborado de una forma muy distinta, más moderna. Y los diseños. Es muy importante. Es que tenemos unos zafiros súper bonitos, de los cuales quiero que me hables. Son multi zafiros. Normalmente la gente creen o han oído siempre el zafiro azul, pero los zafiros tienen siete colores. Aquí, como vemos, aquí hay color azul, rosa y un color marrón. Luego tenemos, mire, aquí tenemos otro color, estos son todos los colores. Estos son zafiros también. Sí, tono de zafiros. Onyx. Por ejemplo, este es Onyx negro. Estos pendientes que son estupendos para estas navidades, para un regalo, para una señora estupenda de cualquier edad. Tú, ¿qué clientela, qué target de clientela tienes? Nosotros tenemos clase media-alto. Clase media-alto, pero a partir de, hay una clienta muy joven que viene a buscar esas piezas como las que acabamos de ver hace un momento, como las calaveras y las alas, o también hay una clienta más adulta que busca ese tipo de joya más juvenil. Nosotros tenemos el cenana, la filosofía de cenana es la joya sin edad. Sin edad. Muy bien. Ahora hablamos de turmalinas. Las turmalinas son unas piedras semipreciosas que vienen de África y de Brasil. Y Roberto nos va a contar lo que tenía aquí en su tienda en cenar. Cuéntanos un poco estas piezas. Por ejemplo, estas son turmalinas. Normalmente la gente piensa en turmalina y tiene solo un color, que es verde, ¿no? Pero aquí vemos... Lo sacamos, sí. Lo vemos, aquí hay tono azul, rosa, lila, verde, y azul muy, muy claro, que es eléctrica. Turmalina normalmente viene cuando sale en montaña o de mina, siempre sale con tantos colores, tonos. Y cuanto más color de tono tiene, este precio es más. Mejor. Tiene más calidad. Ahora hablamos de aguamarinas. Es una piedra que todo el mundo habla, pero que muy poca gente conoce muy bien. Cuéntanos cómo son las aguamarinas. Estas que tienes tú, que son de alta calidad. Las aguamarinas son las piedras semipreciosas, después de las cuatro preciosas. Agua marina, el nombre viene de Grecia. Agua marina, mar. Agua del mar, marina. Porque el color es siempre de agua, ¿eh? Sí, son como transparencia. Sí, sí. Yo creo que un buen regalo para estas fiestas es un anillo como este. Cuéntanos, ¿qué lleva este anillo? ¿Qué piezas son? Mira, por ejemplo, esta pieza es Agatha Champagne, que está mucho Champagne. El tono a petra color es mucho de moda. Luego hemos combinado con verde, porque verde y Champagne es un contraste muy bonito. Sí. Luego lleva aquí dorado todo y blanco. Lleva cuatro colores de oro. Negro, amarillo, blanco y rosado. Es para darle una importancia, para darle... Aranillo. Yo creo que es una buena propuesta para estas fiestas. Y luego tenemos estos maravillosos pendientes, que creo que son una joyita. Cuéntanos. Es un estilo Art Deco, para llevar siempre como de noche, de día también. Y esto llevan también las ágatas, topacio ahumado y los cuarzo blanco. Topacio ahumado con ágatas y cuarzo blanco. Otra buena propuesta. Pues bueno, creo que hasta aquí hemos llegado hoy con Cenana. Bueno, creo que os hemos dado unas buenas claves para estas navidades, para los regalos. Joyería Cenana. Alta joyería a un precio muy razonable. Nos despedimos de Goberto, que ha sido muy amable. Gracias por atender a magacinespain.com. Y estaremos aquí, en muy breve, en las navidades, todos a comprar joyería Cenana. Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis dónde nos da en cuenta. Gracias. Pues hasta aquí, Okinawa Mongamur. No nos olvidéis. Gracias. Hasta luego.